Ay, mi vida Vida mía, corazón, ¿tú qué vas a hacer con mi vida? Ay, amor, seré feliz Cuando de pronto llegue ese día Ese día que me ames El día que nos amemos Nunca existirá separación Porque te quiero tanto Que hoy no quiero sufrir Porque yo vivo por ti Tal vez No me niegues tu amor Ay, ven, no quiero más sufrir Ay, ven, no me niegues tu amor Ay, ven, no quiero más sufrir Angel Gabriel y Yanaris Camargo Los ojitos de papá Y con todo mi cariño Para Cecilia Camargo Para Cecilia Camargo Y yo Hay momentos Hay momentos De dolor Al sentirme no correspondido A veces pienso No hablarte más Y así poder tirar todo el olvido Pero cuando te veo Todo eso se me olvida Tan pronto me das una sonrisa Comienzas a mirarme Y me empiezas a hablar Porque yo vivo por ti Tal vez Tú serás mi pareja Porque tú eres lo más lindo Que yo he visto Lo mejor que Dios envió Para mí Dentro de mi corazón Vives tú Lo mismo dentro del tuyo Vivo yo Dentro de mi corazón 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 tu amor, ay ven no quiero más sufrir, ay ven no me niegues tu amor, ay ven, no quiero más sufrir.